La embajadora mexicana María Teresa Mercado salió esta mañana del aeropuerto de La Paz, un día después de que la presidenta interina boliviana, Yanín Áñez, la declaró persona non grata y exigiera su retiro. La diplomática dejó la residencia ubicada en la zona sur de la capital boliviana tras un control efectuado por un grupo de movilizados denominados La Resistencia, que instaló una vigilia muy cerca del inmueble, aseguraron los medios bolivianos Página 7 y La Razón. El grupo de civiles que controla el acceso al fraccionamiento donde se ubica la residencia de la embajada mexicana se suma a unas dos decenas de policías bolivianos que hasta la semana pasada llegaron a rebasar la centena y que eran apoyados por drones. Luego, escoltada por una caravana de automóviles diplomáticos y de seguridad, la embajadora Mercado llegó al aeropuerto de El Alto, donde sin compañía tomó un vuelo comercial hacia las 7.50 horas locales. El vuelo partió rumbo a Lima, Perú, donde tras una escala viajará a Guayaquil, en Ecuador, y luego el tramo final que la trasladará a la Ciudad de México. Mercado fue acusada de daño a la soberanía del Estado boliviano, junto a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo. En la Embajada Mexicana, en La Paz se encuentran bajo protección diplomática nueve exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, quienes esperan salvoconductos para salir del país, mientras el gobierno interino rechaza otorgarlos bajo el argumento de que enfrentan procesos judiciales y deben ser entregados.